No me importa lo que de mí se diga Me gusta su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, fuck, cielo Bebida guapa na' cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Bebida guapa na' cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Bebida guapa na' cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Bebida guapa na' cerca Agrega Guagua a la cena Agrega Guagua a la cena Agrega Guagua a la cena No me importa lo que de mí se diga Y esta es su vida que yo vivo la mera Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba de ver otra manera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Me bailo pa' la seta Con una empatía y la licotera Me bailo pa' la seta Con una empatía y la licotera Me bailo pa' la seta Me bailo pa' la seta Con una empatía y la licotera Me bailo pa' la seta Me bailo pa' la seta ¡Suscríbete al canal!